Durante el encuentro de gobernadores actuales y electos, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, advirtió sobre un aumento generalizado durante el último año de acciones violentas que ponen en riesgo los derechos humanos y el bienestar de la población. La funcionaria enfatizó que, como defensora de los derechos de los colombianos, la Procuraduría está en total alerta por lo que ocurre en todo el territorio, pero en especial en la situación del Departamento del Cauca y en el Catacumbo. También estamos muy alertas, luego de ese recorrido que hemos hecho, en el aumento por lo que estamos observando como es el aumento de la criminalidad en el país, ya no solo en el sector rural, sino también en el sector urbano. La máxima autoridad del Ministerio Público señaló que el incremento de los hechos violentos en algunas zonas del país obedecen en muchos casos a la poca acción de las autoridades. La Procuraduría está muy, muy alerta, y no solo la Procuraduría, sino el Ministerio Público en toda su extensión, por la poca actuación de las autoridades del gobierno y de la fuerza pública. Autoridades de gobierno y fuerza pública que son los responsables directos de garantizar los derechos de los ciudadanos. Agregó que los grupos, al margen de la ley, se están aprovechando de las negociaciones de paz para fortalecerse logísticamente en armamento y ampliando su presencia con el reclutamiento de menores. Si miramos hoy, las mesas de negociación con el ELN y con la FARC están suspendidas. ¿Y por qué están suspendidas? El ELN en razón o en virtud del secuestro del padre del jugador Luis Díaz. Y con las FARC aún más alerta tenemos que estar cuando ellas dicen que el gobierno no ha cumplido con lo acordado en las mesas de negociación. ¿Y cuál es el argumento? Que el ingreso de tropas al plateado fue una infracción a los acuerdos pactados. La pregunta es, ¿qué más hay entonces que no sepamos en esos acuerdos pactados? La Procuradora le recordó a los mandatarios electos que como servidores públicos se deben a la ciudadanía y están llamados a honrar ese voto y trabajar por un mejor país.